Osasuna y Albacete se miden por segunda vez esta temporada después de verse las caras en la Copa del Rey. Aquel día, los castellano-manchegos estaban a segundos de ganar, hasta que un gol de Chisco forzó la prórroga, donde los rojillos remataron su clasificación. Una revancha le vendría muy bien al Albacete para salir del sótano de la clasificación.